¿Qué es el lanzamiento del nuevo cartel? Y que nos da una identidad muy peculiar de México. En segunda, lo que estamos anunciando el día de hoy es las fechas del festival, que van a ser del 20 al 23 de septiembre, en el mes patrio, por eso la temática charra mexicana. Y también damos a conocer una gran noticia, que en conjunto con el Festival Internacional de Cine Fantástico Sitges de España, vamos a albergar una exposición que se hizo exclusivamente para conmemorar los 50 años de este gran festival, que es el más longevo y el más importante del mundo en el género fantástico. Feratum acoge esta exposición y se une a los festejos de los 50 años. Y bueno, esta exposición te cuenta toda la historia del festival y además toda la historia del cine fantástico, con una curaduría del programador de Sitges, que se llama Diego López. Y bueno, la gente que le gusta el cine de terror, el cine fantástico, va a tener la oportunidad de ver toda esta exposición, que va a estar maravillosa. Entonces, otra de las cosas que también estamos anunciando es que vamos a festejar los 25 años de la película Cronos, de Guillermo del Toro, los vamos a festejar en Feratum. Y bueno, vamos a tener, ya tenemos confirmado la presencia de su productora Berta Navarro, que bueno, ella además de ser la productora de Cronos, ha sido la productora de Guillermo del Toro, de Guillermo del Toro en las películas El laberinto del fauno y El espinazo del diablo, entre muchas otras más películas que ha hecho esta productora. Entonces, le rendiremos un homenaje. ¿Cuántas películas, cuántos largometrajes, cortometrajes y de dónde son? Nuestra selección del Festival Feratum para esta séptima edición, pues se divide en cuatro secciones. Tenemos la sección iberoamericana, la sección mexicana, la sección internacional, la sección de documental y la sección de animación. Entonces, bueno, dentro de esas secciones, pues es alrededor de 20 películas, estamos hablando de alrededor de 80 películas en total que vamos a tener para este año. Y bueno, también vamos a tener alrededor de 100 cortometrajes, también que se hace una selección. Nosotros hemos recibido cortometrajes y películas de todo el mundo, de eso hacemos una selección. Recibimos al año alrededor de 500, 600 películas entre cortometrajes y largometrajes y de ahí nosotros escogemos lo mejor para tenerlo en Feratum. ¿Hay una nueva alianza con Cinépolis? ¿Se va a poder exhibir en otros lugares además de Michoacán? Así es, este año continuamos con la colaboración de Cinépolis y vamos a tener una sede en el Cinépolis Diana. Pasando después del Festival de Tlalpujagua, a los ocho días tenemos la réplica en la Ciudad de México. Así es que para la gente que no pueda asistir a Feratum en Tlalpujagua, puede asistir en la Ciudad de México en el Cinépolis Diana. Finalmente, ¿por qué no invitas a los seguidores de cineastas a que visiten página donde pueden checar más información? Les invitamos a todo el público que nos ve para que visiten nuestra página y nuestras redes sociales para que se enteren de toda la programación y todos los avances que vamos a ir anunciando durante estos días, en las próximas semanas. La página es www.feratumfilmfest.com y todas nuestras redes sociales con Feratum Film Fest.